señores cómo están amigos del facebook y instagram volvemos a adaptar en épica para todos junto a ustedes con todo lo que ha sido los triunfos de berrios este sábado en materia épica vamos con los detalles de lo que ha sido la jornada hoy en materia épica la primera comenzó para el chileno hector y zapas ríos todo lo que ha sido en materia épica y nos vamos ahí está partieron primera competencia del programa en materia épica lo que ha sido lo que ha sido en materia épica la primera del programa en gas no en del mar en esta jornada hoy nos vamos adelante el número 5 número 5 karlin feber karlin feber adelante en el primer lugar segundo el ejemplar número 1 tercero el ejemplar número 8 senor runner cuarto el ejemplar 2 quinto el 7 jack magigil con otro doctor isaac berrios el 3 nada que hacer en el último lugar bueno así como venezuela ya nada que decir perdón con todo respeto adelante el número 1 el ejemplar número 1 segundo el 5 karlin feber tercero el 2 cuarto el 8 senor runner quinto el 7 ya magigil con nuestro hector isaac berrios 422 83 lo que llega esta carrera adelante el ejemplar número 1 segundo el 5 tercero el 2 cuarto el 8 en este garrafo senor runner quinto el 7 entre medio el ejemplar ya magigil con nuestro hector isaac berrios 448 48 en esta carrera va adelante el número 7 ya magigil sin que está tratando de llegar pero está en los si ahora lo vemos está en el último bueno vamos a ver qué pasa a ver si se repone se habrá repuesto esto les ha perdido el 1 el 1 de esta carrera adelante segundo el 5 karlin feber tercero ejemplar el 9 quinto el 8 el 4 que está en el cuarto lugar y el 7 que quiere buscar la primera parte ya está en la recta los gritos en tierra derecha el 5 karlin feber el número 5 que está en el primer lugar segundo el 7 ya magigil que ya está pasando el primer lugar el número 7 el ejemplar número 7 ya magigil en esta primera del programa ya no pierde más y se queda con esta carrera en unos 7 ya magigil se quedó con las primeras parios del programa es del marco nuestro hector isaac berrios para el chileno todo lo que ha sido más terriba la primera del programa y todo lo que ha sido más terriba no es la primera del programa para el chilenos ahí estamos viendo todo lo que ha sido ya magigil claramente la primera todo lo que ha sido más terriba la primera del programa para el 7 con héctor isaac berrios todo lo que ha sido con jan y oye jau guiri en la preparación para el 7 en la primera del programa lo que ha dejado en del mar la jornada es para nosotros héctor isaac berrios muy bien para otros chilenos ahí estamos y esperamos que tengamos mejor audio no como el otro horrible pero bueno a todos lo que ha sido más terriba la primera del programa para el chileno que pagó 7 40 ganador